Música Cuando los ángeles caen uno tras otro, caen y el cielo se desploma sobre todos nosotros. Cada día miles de ángeles caminan vagando solos entre las multitudes del progreso. Bueno, progreso. En realidad solo el 20% de la humanidad vive en el llamado progreso. El resto pues yo creo que no sabemos dónde están. Demasiada complejidad. Música Impactos de información en masa, matando cada día en nuestra inteligencia y la alegría interior desvaneciéndose en la mente y buscando refugio. A veces en los eugamores, a veces en dramas, otras en quién sabe qué. Impactos de información en masa, matando cada día en nuestra inteligencia y la alegría interior desvaneciéndose lentamente y buscando refugio. A veces en los eugamores, a veces en drogas, otras en quién sabe qué. Los hay que directamente mandan a su ángel interior. Los hay que prefieren matar el ángel interior del otro. Los hay que ni siquiera saben lo que es ser. Los hay que aún no han nacido. A verlos hay vos. He visto morir ángeles en los ojos de aquellos que mueren en toda ilusión que mueren. En las lágrimas de la impotencia. En el frío de los sin corazón. Y en cada muerte de uno de ellos, sabes que tú mueres también. Porque es naturaleza común. Y no está igual. Nos perdemos entre lo y el caos. La luz y la oscuridad. Y lo humano. Lo humano sumergido en una mediocridad que nos lleva hacia el fracaso. Pero nos da igual. Aún pensamos que es más barato pagar la multa que arreglar las costas. Aún pensamos que es más barato pagar la multa que arreglar las costas.